¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RyanHunterDude Sean bienvenidos a Pokémon Master 10 En nuestra última ocasión, obviamente En nuestra última ocasión, obviamente, hemos conseguido, efectivamente, derrotar a Milano Y, efectivamente, después de entrar, a Winona o Skyline para otras personas ¿Sabes? Creo que la espelta es tan tarde, ¿eh? Que te quedan así como... ¡Wow! ¡Beliz el pensamiento! ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes que yo me quedo en esta tarde, querida? ¿Cómo tú sabes? ¿Qué hay que estar con él? ¿Qué hay que estar con él? ¡Feliz la espelta! ¡Beliz la espelta! ¡Ah, bueno! ¡Beliz la espelta! El tipo de, hola soy puro monstruo Fíjate todo, como quien no quiere la cosa Encontré un bañador ideal El bañador más malón del mundo, mundial El día entero mirando el bañador es hasta decidir Y lo malo es que luego me da la cuenta de un pequeño tag Y es que llevo el mismo bañador que estos nadadores Si quieres ser original en primera, escoge un bañador que no sea el mismo que tiene otro Todos se han comprado el mismo baño El mismo que llevo, pero es un baño de realidad Se pasa lo mismo que los muchos entrenadores que creen que literalmente Llevar shorts o faldas Da, es lo máximo Mi suena se desenvuelve muy bien en combate Sé que siempre puede confiar en ella Pero el combate es bastante tranquila hasta día resumido Visto comprarle un cepillo especial solo para ella No deja cepillarle con ningún otro Detalles de Pokémon específicos Detalles de Pokémon específicos Ok Ahorita no puedo subir más de aguante Sorteo punto de plazo Sigamos con la sonda de la trama principal Que no es lo que íbamos a buscar a Corinna Tipo volador Y Fuego Fuego Alba Vengo resplandece a mi regresor Just leave everything to me Lo sé esto Me la pusieron en bandeja de plaza Así que por eso Por eso estaba cantando la canción De Dragon Ball De viento para la cosa Oh, la entrenadora promesa Y dos niños Madre mía, que problema Resulta que tengo demasiada fuerza Querido entrenador promesa Espero que no tengas un gran ego Please Bien, entrenadores Guay Paladores y niños de este Sopte Vuelviente Muerte No, no, no Eso es bueno ¿No? ¡A ver, a ver, a ver! Y para ¿Qué pasa cariño? Te dejé nada tan fuerte como decías ¿Qué pasó? ¿No te dejé frío? ¿Será posible? He perdido Si has perdido y le he tenido que dar un rapaz a las niñas que están detrás de ti También Oh, una chica y un campista Voy a volverme chico con más estiras de por aquí Y así para impresionar a chica que me gusta Espera, esa chica Esa chica de ahí Es su novia Así que por favor, combate contra mí Yo no te recomendaría eso Vas a quedar fatal Pero si es tu deseo de quedar en ridículo Delante de la chica Que está al lado tuyo Pues encantado De hacer lo que te quieres Que es quedar en ridículo Ay, por favor No hacéis Sonido YBT ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Strike 3 están fuera! Vaya, no he quedado nada bien. Te lo advertí, que conste. Lo único que se hace con estilo es montar tiendas de campaña. De hecho, la chica que estaba enamoradísima de ti, sí, está enojada contigo por haber perdido de forma patética. Sin duda, no queda otra que seguir montando tiendas de campaña con estilo, sin perder la esperanza de que te fijen en mí. Te consta que yo fue ideal que te aprendiera que no lo intentaras, que quedarías mal. ¡Gracias! Mi corazón se siente como se va a deshacer. ¡Guau! ¡Ahora puedo volar aún más alto! ¡Gracias! La comita es que es de una estrella Déjame dejar el otro huevo que tenía Te recuerdo que tenía como dos huevos ¿Con qué huevos es de oro? Eso no me lo esperaba Eh, hola profesor Pero bueno Vamos a lo importante Se lleva el otro huevo Tomando el lugar Por cierto, gracias por el caso Vamos a ver Ya creemos ¿Qué me ha dicho es comenzar? Pues tengo nieto, qué cabeza Qué cabeza es la mía, ¿cómo se llama? ¿Qué es broma, mamá? Se llama Azul Espero que te suene, eh De que el pequeño era un poco travieso Pero la Azul ha cambiado Tras dejar para el palete Y este de viejas, no sé por qué Se nos ha hecho mayor Me hace feliz poder ver A mi nieto hecho Todo un hombretón Incluso a mi edad Una no deja de hacer descubrimiento Esto Si Viajar con un Pokémon Te hace mayor Pues Hablando del nieto Me recuerdas un montón Ya había leído eso Eso Así que Skid Hola Misty Oh, Erika Tengo muchos Pokémon De tipo planta Y todos Cada uno de ellos Tiene un encanto especial No solo eso Sino además Rebozando energía A nuestro día a día En el gimnasio Desde lo más relajado Me pregunta ¿Qué estará haciendo Tangela Y Vicky Pero ahora mismo Ok Vamos a La evolicadora Venona O Skylar Literalmente Si Según los rumores Aquí es donde viene A entrenar Ok Lucario Usa Punta pie Hey Es ese entrenador Es ese entrenador Es entrenando Con su Lucario ¿Será ella La evolicadora De la que Adolfo No se muere ¿Ya? Si Tiene que ser ella He escuchado Que es una patinadora De categoría Así que No cabe duda Técnicamente El uniforme De batalla De Corina Es Su escape Lástima Que la idea De los patines Solamente se quedó En una sola región Y si Hablo de Cosas De Carlos Era muy buena idea Me gustaba Pero triste Se quedó En un solo juego Es increíble Y pensar que tenemos Praticamente La misma edad Oh ¿Os conozco? ¿Os conozco de algo? Hola No nos conocemos Y yo me llamo Rosa Hola Yo soy líder De gimnasia De ciudad Ayantra En la región De Kala Y me llamo Mokarena O Corina Y yo soy Corina No es casi Creo que Lo El primer O Sato Que el primer A tu lado Pueden volver Realmente fuerte Por eso Me ha seguido Alcalde Yo me entiendo Perfectamente Por si acaso Corina La razón por la que Se reconoce Como la Evolucadora Es por el hecho De que La pulsera Que tiene en su mano Es una Pulgera Que le da En una Evolución Ya ve Entiendo Perfectamente Con la Esa La La Parece Muy Interesada En Nosotras Parece Que tiene Patrición En la Esa 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 Pero antes Tenemos que ir A la Esa 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 Hay Más Que Por aquí Que Han venido A Entenderse Conmigo Y Supongo Que Intentar Esa Para Comprir Pero No Se Que No Esa Como siempre Haciendo Amor Y Una Gran Intel De Hicna Y Sucesora De El Entenamiento De Mega Piedras Tene 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 ¡Gracias! 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 ¡I love Pokémon! ¡All right! Thank you, thank you. ¡I got it! ¡Leave it to me! ¡No way we're gonna like this! ¡No way I beat the Lord! ¡Mega for you! ¡Here I come! ¡Go! ¡Take that! ¡I got it! ¡I'll do my best! ¡You point out where I went wrong! ¡Here we come! ¡Got it! ¡Go! ¡No! ¡No te pierdas! ¡Leave it to me! ¡Take that! ¡No way! ¡Hey! Megapillas causando... ...destreza de su tiempo memorable. ¡Estoy cansado! ¡Eso fue super hot! ¡Great stuff! ¡Great! ¡My heart feels like it's gonna overheat! ¡Wow! ... ¡No! ¡No! ¡Ahora puedo flerir aún más高amente! ¡No! 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 Es que no se tendría que entender que el sponsor se va a someter, ¿no? Hey, Corina, veo que hoy viene acompañada. ¡Honda! Mira quién tenemos aquí. Sí, el prota de cosas, de cosas, de no, de cosas, de visapiro, de bruno. Un dato cómico es que Bruna solamente sale en el lore de Manga, no parece en el anime. Ah, hola, bruno. Me lo digo, vente. Este es Bruno, un amigo mío. Anda, ya está, chichiste, amigo de Corellia. Encantado de conocerte, soy Bruno. Bruno, soy entrenador de fotos. Mon de la región de Hoey. Y tengo una piedra activadora que te la estoy presumiendo en la cara, literalmente. No mola mi cosa, Chandel. Mi sender y, definitivamente, mi camisa. En fin, que con ella os haya traído aquí, hasta aquí, tiene que significar que... ¡Bingo! Me lo he traído por aquí una vez. Vale, vale. Yo puedo ir también. Estaba pensando en ponerme ahora un rato. Sigues igual que siempre, por lo que vea. No hay otra, que puedes acompañarnos. Vamos a traer, nos espera, más adelante. Wow. Dos para el precio de uno. ¡Puta! ¡Qué bufentón! Un Mario contra un... ¡Vuelva a ser! ¿Cómo que la cosa no va a terminar muy bien? Vale, por fin, estamos traídos. Este es nuestro gran entrenamiento. Como podéis ver, no me hace falta gente con la que, hasta nada, tengo un montón de amigos con creadores. ¡Bien! Al fin, vamos a poder hacernos más fuertes. Hora de dar mejor a nosotros mismos, chicos. ¡Oh! ¡Un trico! ¡Trico! ¿Dónde está el palillo que suele llevar el trico del mostrador? Este es el de las de tener estilo. ¡You can do it! ¿Cuánto nunca estás tan seria? Lo más importante es relajarse y pasarlo bien. ¡Here we go! ¡De acuerdo! ¡Ay, ay, cariño! Estás muy motivada. ¡Ay, Dios! Pues, ¿quieres profundizar más nuestra relación y comisar en el camino de la dulce? ¡Nah! Es coño. Espero que se entienda que, por ejemplo, al final de que yo haga la broma y... ...y chiste suele... ...lo hago con respectiva moderación. O sea, hay cosas que, por ejemplo, uno puede decir... ...y otras que no puede decir. Por ejemplo, una de ellas es hacer stream indebidos en YouTube... ...publicar cosas antemonidamente... ...entrepentidas y, claro, bastante por el porro en las normas de seguridad de los sitios web. Sí... ...los chicos buenos no hacen este tipo de cosas en redes sociales. Y se los advierto. ¿Comentarios xenosos o homófobos o insultantes son los peores en una red social? Oh, un científico. Un estrellador. ¿Cómo que ustedes los han visto antes? No sé, en el lugar del trabajo de campo de la señorita Margarita. Sí, tenemos en cuenta el papel de cada uno en este curso. Lo pasas genial como tiendo a tu lado. Oh my god. Yo también lo paso bien, muy bien contigo. Y quizás estaríamos quedando para conocernos mejor. ¡Epa! ¡Ya ves, de pareja! ¡Ya ves, de repente presumir que se aman mutuamente! Es que es muy duro el papel. Es el momento de lucirme. ¡Oh no! Otro más que se quiere lucir de la casanovia que va a terminar fatal. ¡Ya ves, ya ves! Y habla en serio. ¿Qué pasa con esta gente? De querer presumirle a sus parejas. ¡All right! ¡It's time to go! ¡It's time to go! ¡It's time to go! ¡All right! ¡Here I come! ¡Dah! ¡Here I come! ¡Dah! ¡This defias logic! ¡No me gustan tus fuerzas! ¡Here we come! ¡Oh no! ¡El Pokémon! ¡No me gustan su pelo! ¡No me gustan tus fuerzas! ¡Aquí vamos! ¿Qué podemos aprender de esto? ¡Te puedes hacerlo! Real pájaroisse. ¿Qué pasa con esa... en la vez de querer presumirles a sus parejas? ¡Esto me llamo! ¿Hay un problema? ¡Oh! ¡Leave it to me! ¡You can do it! ¡Leave it to me! ¡Here I come! ¡Here we go! ¡You can do it! ¡I'll do my best! y me dijo esto te ganas porque si te vienes a tu pareja te vienes a hacer pedazos esto te lo ganas porque te vienes matas ahora tanto tu como tu pareja como tu compañero me han quedado para traerlos yo no tengo la culpa por este caso he pasado muy bien, ni siquiera me importa haber perdido porque cuando estoy contigo oh my god, please stop me estoy dando cosas a verlos a ustedes dos parejas de tontoritos no se olviden de alguien yo también soy parte del de 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 integrantes del equipo eh no has sabido que que este es el mal tercio esos dos están enamorados tío ya te cuento del ambiente o sea ellos dos están enamorados mutuamente y otros están haciendo el mal tercio oh una entrenadora guay soy más guay eh perdona tengo un mal día así que he necesitado matrimonio de alguna manera no me mires así wow así que es así es como están las entrenadoras guay guay por ciento este diseño de las entrenadoras guay es de pokemon cosa omega rubi y alfa zafiro y el diseño de bruno está inspirado solamente en omega rubi y alfa zafiro que es un diseño más veraniego vamos a compartir cuando ganes no me miraras como si estuvieras loca nunca lo he hecho pero si eso es lo que te preocupa pues cuando ganes te pido una cita y encima de eso te invito a algo de tomar bien es lo que vamos a hacer con esos niños que van a jugar con los niños que van a jugar el poderoso le voy a caer con los niños que van a jugar un granito aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me habia esperado a Nicarios, ¿sí? Esto sería un buen que no lo podamos a Nicarios. Wow, esto es muy caro de fin. Imaginaba este. ¡Megasario! Lo voy a poner. ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yujú! ¡Ahora podréis enfrentarme a ti siempre que quieras! ¡Wow! ¡Y esta propósito matrimonial tan rápido! ¡Wow! Vuestro equipo acaba de volver a ser un poquito más fuerte, digo más grande y más fuerte y más divertido, llevamos un montón de vuestras, vamos a ver Ay, qué encantada mujer Y así llega Corina, la invicta y poderosa anda, anda hombre, vamos a esa cara, solo estaba vacilando un poco, un placer Hay que dejar en claro que sí, yo tenía una racha y la racha era de 100 victorias en el anime Nuevo capítulo de la historia desbloqueada Oh, mira, aquí tenemos al papá del cosa, del prota ¿Serán ciertos los rumores? ¿Serán ciertos los rumores? Perdóname Eh, eso es una verdadera de One Piece, tenéis pensado participar en esta nueva, ¿verdad? Ajá Aunque no era de eso, de eso lo que quería hablar, le diría el grano ¿Tú también llegaste a Pasen a través de un anillo misterioso? ¿Qué? ¿No has escuchado los rumores? Pues esperad Impresivo que llegaron a la isla a través de un misterioso anillo Eh, Poupa está haciendo las rupturas, ¿no? No se sabe cuánto de venta hay que me interesa mal. Entonces, ¿alguien que te hace? ¿Te gusta para alguien que se pasa? Todavía estoy asustando, ya lo voy a poner. Vale. ¡Much of life! Gracias, pero me voy a poner en mi cigarro con mi cama. Tengo una distancia. Como dirán, esto tiene que ver directamente. Bien. A ver, ¿qué te parece en esta foto de la mano? ¿Sabes que nos encontramos en una isla artificial y que nosotras ayudamos a construirla con estas manos? A que parece una isla de verdad. Cuando la ves tan de bastante gente en la foto de la internet, son de listos. Le des fuerza, le des la pena. Míralo cómo se desemplea el perfil. Y si fue mate el que se encargó de todo el trabajo. Llego mientras tú, el cerro estaba la mano. No seas como a él. Cuando le hagas mayor que te la juega. Es muy importante trabajar con los atamones. Por la tarde como igual. Yare, yare. Nos vemos muy bien pareja, ¿no? Ya era hora de que me preguntase. Me ha hecho esperar. Pero perdón, no me gusta estar así. ¿Sabes que me lo hubo una a vosotra? ¿Cómo? ¿Te vas a salir preguntarme por una amiga en el cerro? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una de que te regalo mi sonrisa más ardiente? Porque pensaba que me venías aprendiendo que me hiciera feliz, ¿no? Básico pregunta que no creo que historia de una amiga que traslara a la gente. Pero sí, ya va a otro. No eres la primera persona que me viene con esa cuenta. Antes me tomé como un entrader guay que hablaba de la misma saldece. ¡Wow! ¡Qué pobre, cariño! Así nunca vas a conseguir novio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, aventura! ¿Esta quiere pelear? ¡Uh! ¡Lata! ¡Nice! Ahora soy un pelín más rico. ¡Oh! ¿Qué pasa, entrenador? ¿Habéis escuchado que alguien ha visto? Que alguien ha visto un objeto misterioso de mi escena. ¿Por eso estoy aquí y tú has venido a lo mismo? ¡Jejeje! Que por fin encuentro a alguien que comparte mis inquietudes. Ok. Y se llama chica mística. Aunque realmente es una entrenadora promesa. ¿Un anillo misterioso, dices? Pues sí, que lo he visto. Bueno, más que un anillo diría que era un círculo. Sí, era totalmente circular. No puedo creerme que exista un Pokémon como ese. Desde luego hay tantas cosas de este mundo que conocemos. ¿Quieres que te cuente más de Pokémon? ¿Estás encantada? Bueno, espero que estés listos. Bueno, antes de hacer el Pokémon y si ganas, te diré. No te diré. Ay, quería entrar. ¡Qué guay! ¡Voy a mostrarles cómo se ha hecho! ¡All right! ¡All right! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡All right! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten esto! ¡Nope! ¡Puede tu mano! ¡Ten esto! ¡Ha! ¡Gol! ¡Ten esto! ¡Ha! ¡Vámonos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Requiere de tu humilio. ¡No! Mejapitla salió originalmente como primera venta en un principio y te lo regaron gratis después! Y fuera. El área final se convirtió en roba. ¡Vamos rápido! ¡Vamos lo mejor! ¡Vamos lo mejor! ¿Viste donde fui mal? ¡Vamos! 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 ¡Termino! ¡Vamos! 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 Estaba ahí atrás de ti Que no lo vieras es otra cosa Pues acá me hace un buen postizal Ahora si he terminado Ya totalmente En los capítulos Osea ahorita llevo el 100% de la historia Pero bueno Ahora si podemos dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido Reinhold the Doom y...